Como todos los lunes se va a informar sobre quién es quién en los precios, en combustibles y en alimentos, y también se va a informar sobre el avance en la construcción del Tren Maya y vamos a dar a conocer la situación de seguridad en Chiapas. Son los tres temas. Desde luego agradecemos mucho la hospitalidad, el que estemos trabajando juntos con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, nuestro compañero que está haciendo un buen trabajo en beneficio de los chiapanecos y que cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo, es muy satisfactorio poder informar que el gobierno federal está invirtiendo como nunca en Chiapas, en distintas obras, tanto en infraestructura como en programas para el bienestar. Chiapas es de los tres estados que más presupuesto reciben sus habitantes para el bienestar. es Chiapas, es Guerrero y Oaxaca, los tres estados en donde se están destinando miles de millones de pesos en beneficio de la gente. Chiapas, sólo un dato, en Chiapas hay mil 351 viviendas, perdón, un millón 351 viviendas, un millón 351 viviendas y hay un millón 608 mil beneficiarios. Esto significa que casi en todos los hogares de Chiapas llega cuando menos un programa de apoyo para las familias y vamos a continuar apoyando a la población de Chiapas, ese es nuestro compromiso. Chau. 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 Chau.